¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya casi todos los sets están hechos, papilla. Muy bien. Podremos reabrir la cápsula de venta pronto. Ese era el último. A la cápsula indicada a reabastecerse. Te lo has ganado. Ahora gástalo. Esto parece un matadero. Así no nos queda tiempo. Hay que decidir. Está encerrada. Todas selladas. Envío de Fosti. Me alegra verte por aquí. No me manches de sangre. Bonjour. Venida por vuestras herramientas. Más sedes de camino. A por ellos me es a mí. Me alegro de que esa no sea mi sangre. ¡Diparó una muerte! ¡Diparó una muerte! ¿Ya no estás muerto? Voy a recorrer No está mal para empezar Digamos que es un calentamiento Espero que alguien esté tomando apuntes Vámonos, cuando se haya acabado, reabriré la cápsula del mercader ¡Carga! Estoy en la cápsula esperando Muy bien Está sangrando un poco, pero vivirás Nunca me ha gustado demasiado la sangre Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento Elecciones finales, gente Los enemigos se acercan Queda poco tiempo ¡Fitch! El descanso se ha acabado De vuelta al curro Más sed se acercan De acuerdo Aquí viene algo de dinero sobre dos patas ¡Cuidado, Scrake! Y el postinazo se lleva a la primera ronda ¿Cómo caes? Un buen comienzo Pero quedan seds ¿He captado tu atención? ¡Tenemos aún así! ¡Tenemos aún así! ¡Me ha mejor que los oídos! ¡Duele mucho! ¡No oigo un pimiento! ¡Sí! ¡Tenemos aún así! ¡Esto es todo el primero! ¡Excelente! ¡Casi están todos! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Tú no estás muerto? Voy a arreglarlo. Uno a uno, como moscas. Uno a uno, como moscas. Ese era el último. A la cápsula indicada a reabastecerse. Necesitas cuidados médicos. Me alegra verte por aquí. No me manches de sangre y nada. ¡Bonjo! Venida por vuestras herramientas. Más sets de camino. Corriendo que es gerundio. Última oportunidad. Tengo que apagar la cápsula. Pasad por ella, bastardos. Más sets de camino. A por ellos me es a mí. El culito de un bebé. ¡Aquí viene! Muy bien. Y ahora, a acabar el trabajo. ¡Ale! El costinator se lleva a la primera ronda. Ya, sí. Señor, por favor, ¿puedo seguir? Probablemente. He captado tu atención. Hay algo oculto que está merodeando. ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un presspawn! Ya me conoces, ¿no? ¡Ya la merece, mi arbusto! ¡Qué cargón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! En cuanto los últimos se vayan a engañen, abriré la cápsula de venta. ¡Viene! ¡Deparo una muerte! ¡Flexpawn! ¡Ahora hacer puñetas! ¡Mierda! ¡Me está volviendo loco! ¡Hacer puñetas! ¡Mierda! ¡Me está volviendo loco! ¡Hacer puñetas! ¡Pon cabeza! ¡Que queda mucha batalla todavía! ¡Ese Flexpawn! ¡No supo ni que lo mató! ¡Muy bien hecho! ¡Qué agradable! ¡Un tiempo perfecto si eres ya! ¡Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento! ¡Mierda! 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 ¡Salid de donde quiera que estéis! Odio jugar al escondite. No puedo matar a lo que no veo. ¡Es hora de un juego! ¡Ahora hacer puñetas! ¡Ahora hacer puñetas! ¡Ahora hacer puñetas! ¿Sabía no estar muerto? Voy a arreglarlo. ¡Ahora hacer puñetas, pues si me daré un pelito de un aliado que están disparando! Ya basta con esos pequeños ataques. Aquí tenéis algo más en lo que pensamos. Jefe, que tenemos a un cultivo. No podéis verme. Aquí no tengo el objetivo. ¡Eso es solo el primer plazo! 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 ¡Ya basta de estar sin sentido! ¡Voy a dejar de jugar con vosotros! ¿Y no estás muerto? Voy a arreglarlo. ¡Me ha disparado! ¡La derrota es inevitable! ¡Ya me he ganado! ¡Enfrentaos a mí! ¡No me he ganado! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Me ha capturado! ¡Eh! ¡Aquí me he ganado! ¡Viné! ¡Reducidado! ¡Viné! ¡Viné! ¡Aceptad vuestra muerte! ¡Ya no estás muerto! ¡Vené a arreglarlo! ¡Suficiente con esta base! ¡Ahora os vais! ¡Ya basta con esos pequeños ataques! ¡Aquí tenéis algo más en lo que pensáis! ¡Acabó el turno! ¡Se da por uno de vosotros! ¡Corre! ¡Ya tienes que encontrarme! ¡Es sin gracia! ¡Carga, maldita carga! ¡No podréis encontrarme, pequeñino! ¡Fuera! ¡Esto ya está! ¡Así es la felicidad! ¡Granada! ¡No lo perpitaré! ¡Muerderón disparado! ¡Este vale una cuenta libre! ¡Este vale una cuenta libre! ¡Granada! ¡No! ¡No se te asusten! ¡Hasta! Gracias por ver el video.